Miren donde estamos, 4 wheel park Venimos aquí y vamos a verificar si conseguimos unos beatlocks para el TJ Así que ya me los están buscando en la computadora Vamos a ver que aquí, miren esto es un spool, esto es como si fuera un lock, pero va directo Tenemos un Dana 44 G2, los covers en G2, al revés, Spiden Bueno mi gente, aquí tenemos punta, cron molly, miren eso Este, que vamos a ir por aquí, tenemos winches Aquí vi un warn, mirenlo aquí, Evo, de 10.000 libras, toda sintética Esto si es una bestia, ya, miren eso Ya les enseñé eso, vamos a ver los bumpers El trasero, con taller carrier Más winches por aquí Esto es un Smithy Bill de 10.000 libras Smithy Bill de 10.000 9.500 Todo eso es un Smithy Bill Wow, nunca había visto uno de tantas libras 17.500 libras, Smithy Bill 15.500 17.500 Que va a ir por aquí Los chacos de soda Los D-ring Bueno, ya lo que vinimos A chequear los bedlocks Pues resulta de que hay que ordenarlo No lo tienen en stock Así que vamos allá, a ver qué pasa Bueno, aquí tenemos los compresores RB Este es el de, este es el sencillo El doble, doble motor Tenemos un tanque de aire Imagino que es para adaptarse a los mismos compresores Cover para los asientos Y Los aros Cuéntame, qué fue lo que pasó Ay, Dios mío Bueno, tenemos que esperar Ya que los bedlocks son por pedido especial Así que nos vamos a tener que ir Bueno, gente Como pueden ver Ya estamos en En la casa Los apartamentos Fuimos a la tienda Y pues Los aros hay que ordenarlos Lo voy a hacer online No voy a ir más a la tienda Me queda una hora y media de aquí Fui hoy para allá Y perdí el tiempo Así que Nada Les voy a poner el video Pero voy a terminarlo con un poquito de De RC Aquí en el monte al frente de la casa Así que nada Espero que les guste el video Y Ten pendiente que el TJ también viene duro Mi gente Bueno, y como en el video dije Que iba a buscar unos bedlocks Y no los conseguí Para que sepan Los que voy a ordenar son los Raceline Monster Son los mismos que tiene el Corrupto Y los mismos que tiene Andrés Así que Nada, esperemos que lleguen rápido Porque queremos ya Pues modificar el Jeep Lo vamos a poner en 37 A ver si Pues conquistamos Varias rutas por ahí Mi gente Así que nada Los voy a dejar con este video De El JL Espero que les guste No olviden comentar Dar like Y sobre todo No olviden suscribirse Nos vemos Os vemos ¡Gracias! Bueno, nos quedamos aquí en Tokia, vamos a ver. Estos palos son bastante altos, pero pues, vamos a intentarle. Bueno gente, llegamos al spot secreto de Jipping Ohio, así que miren qué tranquilidad aquí. Traemos el RC y esta vez no corrimos todo el treo que tenemos ahí abajo, corrimos donde vieron anteriormente. Y lo traje hasta aquí caminando para darle un ratito a las piedras, así que vamos a ver si tomamos unas buenas tomas y le terminamos el videíto. ¡Adiós! está bien mojado me quedaba un caja en todos lados y 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 ¡Gracias! 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 No se preocupen por los guayazos que esos son marcas de herramientas a eso lo compramos ¡Gracias! 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 ¡ akan thanks for all the merchandise to our good! ¡OK ¡Gracias! 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 Esta pegada ahí está bastante alta y tiene lino. Mira cómo está súper mojada. Vamos a ver si el JL puede por ahí. ¡Gracias! Bueno, mi gente, de verdad no pude darle a esa piedra. Se trepó, pero las gomas de atrás ya no pegaban. Está demasiado, demasiado alta. Así que vamos a darle por aquí para arriba. A ver qué pasa. Un flex aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!